¿Aló? Sí, señor. Hágame un favor. Este es el 310-892-9898. No, señor. Entonces, ¿por qué contesta? Dice, pues, educado que es uno. ¿Aló? Ah, sí, aló. ¿Cómo le va? Hágame un favor. ¿Algún pendejo ha llamado hoy? No, usted es el primero. Sí, aló. Aló. Hágame un favor. ¿Rosa? No, señor. Me llamo Violeta. Ah, es que yo soy daltónico. Vale, para ahí que ya se acabó la de los teléfonos. En estos días hacíamos un par de amigos en un avión. Cuando la muchacha ahí nos explica todos los métodos de seguridad y todo el cuento, chévere, lo más de bueno. Cuando el man dice, es que, ay, hermano, estoy preocupado. Dice, ¿qué pasó? Ay, hijo de madre, usted se imagina donde este avión se caiga, por dónde salimos. Y, pues, por el periódico. Por el periódico. ¿Cómo le parece que en estos días íbamos caminando? Y lo más de bueno, cuando nos encontramos con una vecina y resulta que el hijo tiene piojos. No, qué piojos, o tan berraco, tan impresionante. Eso tiene piojos encima de los piojos. Eh, joder, María. Tiene más piojos que la cabeza de un hippie picado tan impresionante. Ese tipo es piojosísimo. Entonces, cuando dice la amiga de mi mamá, es que, ay, ay, ¿yo qué hago con mi hijo? Es que no lo soporto, esa rasquiña, esa picazón, esa rascadera de la cabeza toda hora. ¿Yo qué le hago para esos piojos? Dice mi mamá, es que, pues, écheles alcohol. Dice yo, no, no le vas a echar alcohol. Dice, ¿por qué? Dice, pues, si no lo soporta en sano juicio, imagina los borrachos. Aló, sí, aló. Habladora, habladora su abuela. Aló, sí, aló. Sí, hágame un favor. Hablo con el demonio. Dice, no, con el de coibata. Aló, sí, aló. Hágame un favor, ¿me hablan de la panadería? No, del teléfono. Aló, sí, aló. Está chón. ¿Cuál chón? Está chón las mañanitas que cantan. Aló, sí, aló. La casa de pastas. Sí, señor, cuénteme. Está yarín. No, 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 no. Gracias.